Oh, ya va a terminar la partida, que bueno que no me puse ningún impulsor. ¿Y qué computadora tú tienes? ¿Por qué? Tengo... No sé... ¿En qué sentido, qué computadora que tengo? Tengo una de escritorio. Eh, la marca. Full AMD. Ah, ok. Ryzen 2600 con una RX 580. Pero... ¿es de escritorio? Sí. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, yo tengo pensado comprarme una laptop. Buena, buena. Acá por lo menos están vendiendo una no sé qué marca, pero... Buena, tenía como... creo que eran... De 5500 AMD. No, yo sí tengo ganas cuando tenga dinero, si es que llevo a tener dinero. Comprarme la... La Cephyrus G14 con... Fuf, con los nuevos AMD 4000. Ryzen 4000, los nuevos Ryzen 4000. Pero... La... La... Yo he escuchado la... Nvidia RTX es buena. Son buenas, sí. Las RTX son buenas. O sea, podremos decir que... La 2060 normal de 6GB de rompense... Ponen su madre a la que yo tengo. Ajá. Pero... Checa el precio. De 150 dólares a comprar una de 300 dólares. Claro. Más o menos. Sí, porque... No, y la... Yo por lo menos vi en antes que estaban vendiendo una AMD. Y era de... 3500. Por ahí. Sí, 3500. En 90 dólares. Pfff. Y... Yo he estado cotizando... La... Eh... Que era... RTX. 1000... Por lo menos que es a 1500. Como que 1500. Como que 1500. Que... Te refieres a eso. Eh... Creo que... Yo tengo por lo menos... Uh... GTX 1050. Ah la... Yo aquí yo... Ajá. 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 Y yo lo vi... Yo dije que... Bueno... Eh... Estaba... En... 250, imagínate. Dólar. El precio. O sea. Es que la GTX 1050 está muy sobrevalorada. No es muy buena y está muy sobrevalorada. Bueno, la TI sí puede dar su... Puede dar un poquito de brillo. ¿Cuál? La 1050 TI de 4 GB todavía puede... Puede rendir. Pero... Esa es la que tiene... Instalada... Mi modelo esta. Andará esta computadora. Mira la 1050 TI. Ajá. La 1050 TI. Ajá. Fui yo el que te dijo que arreglaras las cosas, no? De... Cuestión gráfica. O no? ¿Qué cosas? No, creo que no. Pues las cosas gráficas. No, no. A mí no. Vale. Pensé que sí. Mal. Este mes sabe jugar. Tiene joystick. Puta. Estas se configuran... Solo. Lo que sí quisiera por lo menos es comprarme... Una computadora en escritorio. ¿Me explico? Porque de todas maneras... Son más rápidas que los laptops. Mucho más rápido. Dejen de que sean rápidas. Tienen posibilidad de expansión. Este me sabe jugar bastante bien, no acuerdo a ti de ese camisaje ¿Con qué está jugando? Pensé que te había tragado el baño Yo estoy en simulador, man, con el BF-110 que... Ah, ya vale, le valga la partida 110 en simulador, caña tan loca No, es súper bueno el avión Sí, pero es raro que lo juegue No... Aquí lo malo es que me tocó un clan completo jugando esa mierda Dos clanes, entonces Yo tengo joystick Sí, ya sé que tienes joystick El simulador No, que es pobre, ¿verdad? Sí, pero... Me gusta jugar con el joystick, tengo otros juegos instalados Aunque me gusta más jugar Yo me compro Siempre tienes que me ponga a probar a hacer dogfades Utilizo joystick Me divierto un rato de... O sea, jugando con las aviones que construí Faba con salir en el último portal, a ver Ajá, te digo, tengo que ajustarle la configuración de consum... Bueno, la potencia del chip gráfico para que no joda la gráfica Ya... Por ejemplo, la... El bus pase que tiene es de 1.300 cicacho Casi 4.000, casi 4.000 Ajá Está bastante bien Pero... Y en otros juegos más actuales, por ejemplo, el Juscos 4 Que es medianamente pesadito Hay algunos ajustes gráficos que no... Que no puede la gráfica, ¿no? Así está divertido Ya... 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 Ahorita mismo la mejor computadora, ¿cuál es? La marca ¿En qué sentido? O sea... En tarjetas gráficas para... 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 Juegos... Es entre Intel y... Y... NVIDIA Pocas palabras Es lo mejorcito que pueda haber Te mata... Te matas un procesador... Con muy poca... Por ejemplo... No sé... El top que es mejor para juegos Por ejemplo, es el... Intel y Core... 9900K... S... Que... Todos sus núcleos... Están a 5 Hz... 5.000 Hz... Algo así... 5 Hz... 5 Hz... Y... Te vale... Más que la computadora entera... Imagínate... Junto a un... Junto con una... 2080 Ti... 2080 Ti... Pfff... No está... No está... A comparación de... Te puedes evitar... Y mira... El... El i9 tiene... Creo que son 8 núcleos... 12 hilos creo... No me acuerdo cuantos tienen... Sí... Pero... En ese sentido de... Los núcleos... Ahora sí se reforó... Bastante bien... AMD... No... Tú sabes que es triste... Mira... Yo... Recién había comprado... Esta computadora... Hace como... Más o menos... Un año... No... Un año y algo... Va para los... Va para dos... O sea... Y a los... Cinco meses... Salió la... Octava... Generación de... E-Core... E-Core... No... E-Core 7... Novena generación... Yo tengo la... Octava... Y yo dije... Que triste... Oh... Que mal... Si porque yo dije... Bueno... Voy a comprar esta... Ya que esta es la... Que... En el momento... Eh... Tenía la... El... El i7 más alto... Pues me explico... En ese momento... Ajá... El 8700K... Si... Que triste... ¿No? Si... Después de cinco meses... Aparece eso... Yo dije... Vamos a cambiar... Si... A mi justamente... Me pasó lo mismo... Pero yo apenas empezaba... Tenía un Pentium... De... Sexta generación... Parecido a un i3 de sexta... Así que... Ajá... Eh... No cambié... De procesador... Luego me di cuenta... Que salió la... 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 La novena generación... Y me quedé... Que puta... Pero si son el mismo chipset... ¿Por qué no puedo meterlo? Luego... Ya investigando... Es que... Lo hacen agrede... Para seguir vendiendo placas base... Y no joder todo... Y... Así... Lo cual está... Haciendo lo contrario a AMD... Está conservando su propio chipset... Durante cuatro generaciones... Ajá... Y... La raja... La... Bueno... Lo digo en serio... Porque... Por ejemplo... La placa base que yo tengo... Es... Es buena... Bonita... Y barata... En serio... La B450... No me acuerdo cuál es... Pero... Está bastante bien... Es una Gigabyte... Te soporta 64 Gigas de Ram... Los procesadores... Toda la serie... Dos mil... Y tres mil... Debería de... Yo... Bueno... Yo creo que esta... Nada más... Creo que... Para cambiarla... Creo que nada más... Soporta a las 32... Si no me equivoco... Mira... Te acepta cualquier... Cualquier procesador... Con chipset AM4... Todos te los acepta... Sin ningún problema... Sin... Sin... Ni nada... Bueno... La última generación... Pero... Sigue conservando el chipset... No como... Intel... Que cada dos generaciones... Cambia el chipset... Y a joderte... Si quieres el más nuevo... No si... Porque yo estuve investigando... Con... Casualmente... Con la misma HP... Me explico... Para ver... Que me diera más referencia... Sobre la computadora... Pues... Ah... Tu la compraste... Es una... OM... Todo en... Omen... Omen... No, no, no... Es la laptop... Es el modelo de la laptop... Omen... Ajá... Omen... OM... Significa... Que es un producto... Preensamblado... Para cierto público... Ah... Ah... Ok... Es a lo que me refería... Pero no... Estas diciendo... Que es una OM... Omen... Omen... Si... Escuché mucho... De ese modelo... No me gusta mucho... No, pero... Eh... La OMEN... Digo... La HP sacó otra... Que vendría siendo... Dicke... La OMEN X... Si... Tiene dos pantallas... ¿Me explico? Si, si, si... Esa es... Que belleza... Cuesta dos mil y algo... Si no me equivoco... Yo cuando la vi... Me enamoré de ella... De Panamá... ¿Y cómo se maneja... El tindero ella? ¿Con qué? ¿Cuál es su moneda? El dólar... No, moneda... Eh... El dólar... Ah, si tal cual... El dólar lo maneja... Tal cual... Si... ¿El de Estados Unidos qué? No, si, si... No, yo me preguntaba... ¿Cuál es su moneda? Ah... El Balboa... Balboa... ¿En dónde? En Panamá... 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 ¿No utilizan dólares? Si... Pero el Balboa... Es la moneda nacional... Es la... Cuesta... Es da lo mismo... O sea... Es la misma... El mismo valor panameño... Ok... Oye... Bastante bien, eh... Es el mismo valor... No lo pierde... Ustedes supieron conservar la... Inflación, eh... La moneda... Si... Exacto... Qué bueno... Me voy a pasar para allá... Si... ¿Cierto? ¿Cuánto es un sueldo ya? Ajá... ¿Cuánto es? Acá el salario mínimo... Está en... 600 dólares... Ah... Con razón... Edu tiene la cantidad de dinero que tiene... Y... Hijo de puta... Edu... 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 Edu vive en... Él no vive en Perú... Ah no... Es cierto... A ver... El pendejo... Ah ya no lo sé... Pero a ver... La moneda también es... Bastante inflada... Los soles también están bien igual vos... No, pero acá... Chuso... Para uno solo... 600 dólares... 600 dólares... Estamos bien... Si... Y cuánto cuestan las cosas pues... Los servicios... Cuánto cuestan... Eh... Bueno... También... Bueno... No siempre son 600 dólares... Porque hasta depende... O sea... Por lo menos... Ayudante general... De esas personas que... Están en los camiones repartiendo... Y eso... Entre otras cosas... Hay... Hay empresas que... En vez de pagar 600... Pagan... 800... O 700 dólares... Por eso... O sea... Al mes... Los servicios... Pero los servicios... Cuánto... Cuánto cuesta el agua... El agua... Si... La renta... Todo eso... Eh... Bueno... Eso también depende ¿no? Tú sabes... Por lo mínimo... Una renta... Por lo mínimo... O sea... Una renta mínima... Por ejemplo... Aquí hay un señor que alquila... La renta está... Creo que es... Cincenalmente... 122... Dólares... Uh... Re barato... 122... Ajá... Eh... Por lo menos... Para una sola persona... Un súper de... Para una semana de... O sea... Si uno no come mucho... Pues de 40 dólares... Está bien... O sea... Con eso te alimenta... Bien, bien... Por lo menos... 5 libras de arroz... Son... 5.50... Más o menos... El aceite está en... 1.50... No, no, no... No te voy a hacer perdida... No te voy a hacer perdida... No, no te voy a hacer perdida... Uy... W... Que fue eso... Una... No... La tetera... Estaba quitando... La... La tetera de la... 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 y se puede vivir bien con 800 dólares aquí si, no, genial, y eso es al mes, no? de oportunidad de trabajo, hay bastante oportunidad de trabajo es más, no, es más, en uber, aquí en uber estás ganando mínimo 900 dólares y cuánto rellenas la gasolina, pues, con el de uber, ¿cuánto cuesta el litro de gasolina? acá ahorita mismo el litro está, ahorita mismo, con esto, que está a un peso no, a 45 centavos, no, un peso, por ahí, un peso, más o menos está bien bueno, son como 40 dólares por carro rellenado, si es un carro pequeño por lo menos el carro que tengo yo es de... se llena con 20 dólares y es 20 litros, no? 40 entonces, entonces no está a un dólar, está a medio, ¿no? medio dólar, sí, está a un peso, a un peso, a un peso está más barato que aquí, LOL a un peso está acá la... pero no más barato que aquí no, ahí, no, allá lo regalan, allá lo tiran, en pocas palabras sí, yo te podría prender candela, mi Dios en Venezuela es mejor, en Venezuela estamos en... ahí ¿qué calidad para tú llenar tu tanque de gasolina? sí allá en Venezuela con 5 dólares, tú llenos un carro de 40 litros ¿5? 5 dólares con una mano de cambur, ¿verdad? sí, en realidad, allá la inflación está brutal sí, nada, sí, nada, ya tienen que dar nada, juro, no hace falta pagar creo que en... ese gobierno que le tocó a Venezuela, o sea, Venezuela es muy bonito pero chuzo 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 madre, ¿no? chuzo vivía, vivía, ya es como, no sé, o sea, es un terror sí, lastimosamente, aunque es un país muy bonito, ¿me explico? lastimosamente valen verga yo vivo acá ¿tú bien Venezuela? sí, obvio oye, en el MED64, ¿qué tira la bomba primero, las de 250 o las de 1800? ¿cuáles están centralizados? ¿cuáles están más en el centro? emmm... están en la primera línea, las de 500 y hasta el último las de 1800 ¡hoy son enormes! primero tira la de la... primero caen las más divinas ok después caen las pesadas tío, son enormes la mierda esta como a ti te gustan, ¿no? nooo pero yo siento que... ostras estas son señoras bombas, ¿eh? ¿y tú dónde vives? ¿quién? ¿yo? tú sí, sí en México ok y aquí el dólar está a 20 pesos en 25 creo imagínate, tuvimos crisis de petróleo que tuvimos que pagar para que se lo llevaran ¿en serio? sí pasa que el precio del petróleo cayó muchísimo cayó mucho que demasiado acá en realidad, o sea, el litro, el litro acá antes de todo esto antes de todo esto estaba a 85 centavos ¿el litro de petróleo? o el barril? ¿con cuántas más o menos se puede tirar una base? en sí 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 tengo las de 250 tengo las de 250 tengo las de 1800 creo que son... creo que son... en medio, tengo que tirar... eh... 9 toneladas, más o menos por lo menos si estás haciendo operación ajá 18 toneladas, dices vos ocho, 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 más o menos ocho, ocho, cabrón ojalá pudiera llevar eso, la cantidad claro, si tienes que hacer operación, tienes que tirar varias pesadas no, no, estoy en During Confrontation y... ah, probate por un aeropuerto entonces ahí en Venezuela están en cuarentena total ah en Venezuela están en cuarentena total antes de que se firma... antes de que se declara el coronavirus ya estaban en cuarentena no podían salir ni entrar no, te dije Perdón Gabriel, tiene que decirlo. Te salvaste que no es la descripción, no es la descripción. Allá en México si están en cuarentena total. Aquí desde abril, desde inicio de abril. Ah, desde abril, no hace mucho. No, por ahí de 28 de febrero, por ahí empezamos ya. Ok. Ya vamos a hacer un mes apenas. Imagínate, no tenemos como un mes. Y ya quieren redondar clases. Acá, acá están dando clases virtualmente. Men, al menos están dando clases virtuales. Aquí nomás me dejan una guía de todo el curso. Y cada semana se están haciendo cuestionarios y es una mierda. Serían las mierdas de preguntas. Ah, gordos. También allá sí. Cáncer, metastas y estas también. Y luego materias bien cagadas. Individuo y sociedad. Y luego administración y yo puta la cara y media. Nada me entra ahí. Ay, gordos. Sinceramente para mí estudiar virtualmente eso no sirve. No. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba en el colegio... Yo prefiero que metas en proyectos y ya está. Yo en el colegio yo agarré dos bachilleres. Comercio y ciencia. Y ciencia era por módulos. Ya. Y yo hice tres años en ciencia y yo no aprendí nada. Yo no sé nada. Nada. Yo sinceramente yo no sé cómo... Yo ni le entregaba los módulos y yo pasé. LOL. Y era así. Sí, te estoy diciendo si... El último día de... De clases. De clases, por decirlo así. Yo fui ahí ahí y me dijeron de que... Ay, felicidades Randy, pasaste. Yo como que... Ok, ¿cómo? Yo en mi cabeza yo di que... Chuzo, yo pasé como... Chalabía. ¿Y con qué calificación más o menos? Cuatro con cinco. Acá se califica del uno al cinco. Ay, ay, ay. Uy, bastante bien, eh. Hasta eso. Yo cua... Si yo di que cuatro con cinco, yo... Chuzo. Igual no llegaste a las metas especificadas para ti, pero para la escuela igual sí. Exacto. Es que yo estaba cabreo porque yo no aprendí nada y la idea a mí era aprender. Yo dije qué barbaridad. Y eso es lo mismo que virtualmente. Uno no aprende ahí en esas cosas. No, opino lo mismo. Yo siempre he opinado que las tareas no sirven para nada. No. No sirven. Solamente sirven para las personas que no tienen recursos para aprender y mandan a los hijos aprender. Y para que de paso aprendan a la familia. No. Por lo menos una acá es más... ...mediocre. Por decirlo así. Necesita a alguien que le esté... ...regañando por lo menos... No. Tiro primero a las... Men... Valió verga. Tiro primero a las de 1800, las más pesadas. Ahí van. Vean el directo. Vean el directo. Tiro las más pesadas. Tiro las más pesadas a las dos de 1800. Su puta madre. Sí. Sí. Tiro, mira, mira, mira. ¡Pum, pum, pum! Cagalpedia. Puto a Gabriel, me mentiste. ¿Qué? Tiro primero a las de 1800. Bueno, ya sabes que tiras primero de 1.800. Si, ya se, ya se, ya se. Todos los días aprende algo nuevo. What the fuck, tiré algún aeródromo que no existe. Igual es eso, más o menos lo que tiraste, hasta lo que hace falta para destruir una base. Tiré las de 1.800, y dos tiré una bomba de 1.500. Por eso. No, men. Si, men, porque me dijiste, no, va a tirar las más livianas. Y yo tiré tres, porque nada más eran tres. Y tiré las dos de 1.800 y una de 250. Con tres de 250, que ya no destruyas una base. No, ya se que no. No, pero mínimo dejar la tocada, y en la próxima le tiro otras tres, y así. En lo que ya destruí otras dos bases con la de 1.800, mierda. Y la base estaba más atrás, ¿no? Ah, ahí estaba la base, mierda. Están tirándolas acá. Pero, para un aerodromo, ¿cuánto se tiene que tirar? Aprox. Ya armado. Mucho. Si. ¿Cuánto? Más o menos. Tienes que tirar primero las carpas, para que no se reparen. Las carpas. Después a la pista, para que no puedan aterrizar, a los hangares. Para que no tengan armamento, y así. ¿Cuántas veces tienes que hacerle como 8 pasadas? Mucho más de 8. No hay problema, acabo de entrar en una nueva. Así que no sé. Al menos que tengas un B-29, es una... que tenga bastantes bombas. Grandes. El B-64. A mí sí me caga cuando me mata un bombardero. Me siento como en... Humillado, ¿no? No sé. Cabreado. Me da ganas como de ser un hacker y de rival y desgraciado yo. Así, ni que lo vea. Que sea más... Ah, y más... Terrible. Que se le rompa el ala. Que le rompas el ala. Sí. Ahí tú. ¿Cuánto le quite? Una mierda, sí. Yo creo que con 3 le dejo un cuarto. Un cuarto más o menos. Te quito. ¿Dónde están? La base primaria... Ahí. Sí. Y por destruir un Edromo, ¿te dan bastante o no? ¿O no rentan? Sí, sí. Tu tiras bombas. Tu tiras bombas. Tu tiras bombas. Qué más le queda, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Te digo que mi gráfica puede ser streamando ahorita en Discord y aparte estoy streamando en YouTube, entonces... Por eso digo que... Tengo bastante potencial. Y hay alguien observando en YouTube. Sí. ¿Vos? Sí. ¿Quién? Yo. Ah. Y para que te vea entonces. Ah, la buena es que se queda guardado en el canal y genera vistas y ya chinga su madre. ¿Para qué genera? Es lo que principalmente se ve en YouTube. Las vistas, no... No realmente que estén suscritos. Sí. ¿Para qué quieres vistas? ¿Para qué quieres vista a un YouTuber? No, no, dinero. No sé, pero... Exacto, eso. Pero para monetizar te he cumplido no sé cuántos requisitos, ¿no? Con que tengas una cantidad determinada de vistas, ya está. Estables, ¿no? Estables, obviamente. Mientras más videos, más te van a recomendar para otras personas que no. Así funciona el algodismo de YouTube. Créeme, lo estudié bastante. Lo estudiaste. Pa'l colmo. Ah, no es cierto. Solamente veo mi detrás de YouTube. No, pero... Tú de estudiar, si todavía no sabes de colegio y tienes que hacer nada. No has dudado que estudies. Estamos a... Estamos a... ¿Cómo es que se llama? A meter la pata al Bitcoin. Bitcoin, sí. Eso es una buena inversión. Sí, pero... ¿Con qué dinero? Con plata normal. ¿Con 10 dólares estamos bien? No tengo ni 10 dólares. No, a mí me pasó una. Si no que me bloquearon la tarjeta. No, a mí me pasó una, si no que me bloquearon la tarjeta. Ay, yo, al canal. ¿Por qué te dio ruido que Aron te había robado? Qué mierda. No, si no que estaba metiendo la clave que no me la acordaba. Si me la bloquearon y tengo que ir a que me la desbloqueen Llamar pues llamar, pero a mi me da una pereza llamar, que pereza Y como no estoy saliendo tampoco Menos así Así no me la gasto porque yo sé Dios como sustente este avión, este me da el 64 Son las cuestiones de poner flaps de combate y sustenta ya un huevo Imagínate cuando desaterrizaje hago dodge fight a la perra Si, y te baja despacio y pierdas tu virginidad también Es que hay que poner unos tensas he Ustedes son, de cuánto hay más o menos 20, 22 A ver, adivina Yo tengo 38 Cuánto me tiras tú Como vas a ver, si no mínimo te he visto, vamos a gozar, me estoy diciendo que hay 22 por ahí. ¿Te puedo hacer una foto de él? Tú tienes fotos mías, ¿de dónde tú tienes fotos mías? No, no, ¿de dónde será verdad? Vamos a pasar unas fotos. De un Discord que me sacaron, ¿verdad? Yo no te saqué. Tú no. Será alguien más ahí. A ver, ¿cuántos años tienen? Yo. 15. 20. Es intermedio. 18, ¿no? Sí. ¿Cuántos tienen? 18. 18. Oye, qué fácil es aterrizar un Medo 64, no sé por qué la gente dice que es una mierda para atterrizar y no, son pendejos. ¿Cuál? El Medo 64, el B-29 de tier 4. Ok. Ah, alemán. No, tier 3, sí. Y se fue en el jardín. Qué bueno, no queda mal. Me volvió. No, no. Y se fue, está loca. Está loca. Está loca. Está loca. Está loca. Está loca. Estaba fumado, pero para la mierda. Sí, te creo. Andaba hasta arriba. No, yo quisiera volver a fumar, pero no digo nada. ¿Por qué? Pero... Mota está. ¿Por eso? No. No quiero fumar, Mota. Uy, tiene años de que ya... Tengo como un año de que ya no le hago eso. Mira, allá en México es muy fácil conseguirlo. ¡Muy fácil! Todavía consejo con amigos que... Amigos que todavía la... La venden. Todavía viene. Todavía viene. Ese tipo de... Sustancias buenas y ya... Controlas. Sí. Muy buenas, sí. Ahí sí te digo que sí. Tienes razón. Yo a veces lo consumía... Sí, te... Sí te pasa, huevón. Te... Te tostas. Te quedas tostado. Un poquito, sí. El tema. Pero... Pero por ejemplo, yo a veces cuando tenía gripe, me hacía un té de eso. Y... Un té de cannabis así, tal cual, lo hacía en seco. Y bastante bien, o sea, no te relajaba en pocas cosas. No te hacía el efecto tan fuerte como... Como cuando se fuma o se quema. Pero sí... Sí te ayuda bastante. El tema es no pasarte. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando lo hice esa vez, este... Esa... La marijuana es una droga muy suave. Creo que... Y hay otros... O ácidos tipo... Ah, esa es... 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 Esa... Pero... Es... Sí se quedó tostado. Es... Es que sí es muy fácil. No tan tan... No tan tan tan... Tantas... Tan tostado. Es que sí es fácil conseguir aquí, man. Es que es muy fácil. Pero... Creo que hoy... Es muy inmaduro. Sí. Qué buen tiro de Pegaset. Me daré eso una vez que estábamos haciendo fotitos Ah, pues tú viste las fotos, ¿no? En multimedia, ya Ah, de... Bueno, Marviche, antes de esas fotos Ahí habíamos intentado una vez y nos tardamos como 25 en alinearnos todos No había tanto problema Yo tengo una colega con los phantom Se me acaba de venir un P-38 aquí No, lo tengo descargado Sukorsky Oye, pero dale, conchito madre No me digas que se me acabó la munición, no jodas Qué genial, ¿verdad? No me digas que se me acabó la munición, no jodas Pero así es como dice Gabriel, controlándola con esas laces No hay tanto problema realmente ¿Cómo no adentro el leopardo? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo no adentro el leopardo? Gracias. Pfff, que tiro más falso. Bueno, soy roto, ¿se entiende? Hmm. Bueno, este fue hasta loco y el otro me voy. Pero sí, me necesito generar dinero para poder comprarme una laptop buena. Quiero... Quiero jugar sin tanto consumo de luz. Digo, esta Asus Zephyrus G14 con un Ryzen 7 4800H con una 2060 MaxQ. Uff, yo siento que War Thunder brillaría en ningún tipo de programa. Cualquier juego, yo digo. Cualquier juego. Cualquier juego. Cualquier tu瞰. Cuatro. ¡Vamos. ... Le rebote un misil de Big Light Panzer Un Big Light Panzer Que realista queda este juego 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 Yo pienso que War Thunder Debería meter y es moderno Eso es lo que yo pienso Si tambien Y que Francia necesita un jet de top Que realista queda este juego Que realista Que realista queda este juego Que realista queda este juego Que realista queda este juego Que bien se manejan los breches En serio. 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 Y las carpas es para que no se reparen El aerodromo El aerodromo Los hangares es para que no se reparen Y los aviones Los de combustibles son para que No repongan, no reabastecen Y la pista para que no despeguen Bueno, ahorita ha hecho caso La pista es para que no puedan respawnear En el aeropuerto Antes pensaba que eran las antiaéreas Ya llevo 4000 cacho puntos Que ya llevo 5 bajas enemigas 5? Bueno, mate Ah, ya me acordé cuando Que lo bueno es que los bots a veces Los marcan como... No como IA, los marca como... A los jugadores Puta, esta... Esta bien Si Esta bien Esta bien Hay que seguir el aerodromo Porque si no, como voy a dar dinero Vamos a verlo. no es que es el mismo de playstation porque si es el Q-B-R-Q 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 Q-BR-Q Q-B-R-Q Q-A-T-A-T vamos, vete el P 39, 6 creo que me perdió de vista vale, creo que tengo las tarpas vale, 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 vale vale, vale vale, vale, vale vale, 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 vale lo dejé rojito, rojo-naranja, naranja, algo así hay un solo speed fan aquí, que raro pero no, creo que es la idea si, es la idea y, es la idea y, es la idea merga, solamente me queda al vivo el piloto y un artillero y, es la idea si, era lo mismo, mierda Gracias por ver el video 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 No joder, no joder, no joder No joder, no joder, no joder Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias. Gracias por ver el video Video... Pau, bien. Uy ¡elscubador, pobrecito, mamac. hola Clavox es... ¿cuál es? Bueno, dentro de eso. Oye, Gabriel, cuando se deja en negro el módulo ya es cuando ya no puede reparar, ¿verdad? Pocas palabras. Y ya no cuenta. Bombardeo, ¿sabes? Ya no, si se bombardea otra vez ya no cuenta, ¿verdad? Sí. Ok. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Genial. Entonces hago dos pasadas, dos pasadas y destruyo una base. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.